Learning Amharic. Aprendiendo Amareña. Amharic. Amareña. Aval. Member. Miembro. Moa Anbesa Ze'emnegede Yehuda Makhibir. The Lion of the Tribe of Judah Society. La Sociedad del León de la Tribu de Judah. Enei. Ai. Yo. Enei. Ai. Yo. Malkesha. Application. Aplicación. Terjet. Organization. Organización. Aperre. To unite. Unir. Hebraist. Hebreo. Akiaheide. Walking. Progressing. Caminando. Progresando. Makrev. To bring. To offer. To present. Traer. Ofrecer. Presentar. Acalat. Body. Cuerpo. Sipseba. Assembly. Asamblea. Irrimja. Progress. Step. Progreso. Paso. Chumet. Appointment. Sipseba. Miskeret. Witness. Testigo. Le sale. Example. Ejemplo. Me guacho. Contribution. Contribución. Contribución. Magelgel. To serve. Servir. Servir. Modo. Magela. To assistance. To help. Ayular. Assistishing. Killone. Nodelnation. Nodelado. The clue W somethin. Nodelnate. Hey. Medique To support Apoyar AIMNET Faith Confidence Trust Confianza Unidad colectiva Responsabilidad Visit Visita Marcat A blessing Graduation Bendición Graduación Yedeta Obligation Obligación Degefe To support Apoyar Apoyar Matemat To study Estudiar Debt Notebook Caderno 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 Miskana 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 Thank you Miskana In A C A A A A A ¡Gracias!